¡Suscríbete! Él estaba. ¿Me estás quejando? Esos cacheteros. Bueno, mira, tú me estabas contando que tu teléfono celular tenía... No, podíamos identificar el problema, pero el teléfono parecía que alguien lo estaba controlando de otro lugar. Y cuando buscamos y buscamos, aparentemente el problema estaba en el cover que uno le pone en la parte, el protector de la pantalla. Por años yo he estado en contra de los protectores, pero el problema es que pasan estas cosas. Usted no le pone el protector, se cae la pantalla y se rompe la pantalla. Y he estado en la búsqueda de reemplazar pantalla. Si usted tiene que reemplazar pantalla, la gente de Batteries Plus lo hace y hasta seis meses de garantía le dan. Pero hay una alternativa que también tienen los amigos de Batteries Plus que sí me convenció porque es una tecnología que precisamente edita eso. ¿Cuál es el problema? Usted le pone una cubierta a su teléfono sobre la pantalla y ahí se fueron las partículas que había en el medio. El maquillaje cada vez que usted usa el teléfono se va metiendo por el bordecito del cristal, ¿no? Y a más bondo, ¿verdad? Y a más bondo, más se mete, exacto, por ahí para adentro. Bueno, ¿pero qué pasa? Como si no el maquillaron. Ahora hay una nueva tecnología de esta gente que trajeron los amigos de Batteries Plus que utiliza una serie de capas. A diferencia del modelo que tú tenías, que posiblemente era un pedazo de plástico con un pedazo de adhesivo en la parte de atrás. Aquí tú tienes una parte arriba que es antirrayazos, una parte oleofóbica. ¿Oleofóbica? Que eso lo que hace es que repele los aceites naturales que uno tiene en la piel. No se pegan, ¿verdad? Además de eso, tiene el cristal, tiene un adhesivo especial, tiene otra película más de transparencia especial. Tiene un adhesivo de silicón. Y esto es importante porque el adhesivo de silicón va a crear una cubierta sobre el teléfono como si fuera acuosa. Y va a mantener eso de manera tal que es como si usted tuviera una barrera flexible, dura y flexible a la vez. Y finalmente tiene la cubierta en la parte de atrás. ¿Y todo eso está aquí? Todo eso está ahí. Pero vas a ver. Como resultado, estos son los baratos. Este es el de la gente de Batteries Plus. Es resistente a las huellas, resistente a los rayazos. Antibacterial, que eso también es importante porque no se acumulan bacterias. El material tiene componentes que lo hacen antibacterial y hasta se protege de rayazos. Ahora bien, ¿cómo se coloca y cómo se hace? Es lo interesante. Exacto, porque esto tiende a coger aire. Exactamente, la colocación es el truco. Pues aquí no es así. Si tú no te lo has, está en una cubierta plástica alrededor del señor director. Si usted es tan amable, está enmarcado. Este enmarque que tiene esto aquí, lo que hace es que me permite posicionarlo exactamente sobre el teléfono. Y una vez que yo lo he posicionado siguiendo el procedimiento, lo primero que tengo que hacer es limpiarlo con alcohol. Una vez que lo he limpiado con alcohol, uso un payito entonces para secarlo. Y entonces voy utilizando el procedimiento que él tiene, donde automáticamente yo solamente halo el plástico. Y él va quedando sin burbujas en el interior, sin dejar espacio y permitiendo que ese material flexible se adhiera perfectamente a la pantalla. ¿Solito? Solito. Él se cura sobre la superficie del teléfono en unos minutos. Él se cura adhiriéndose a la pantalla del teléfono, evitando que le pase lo que le pasó al tuyo. Y vienen de distintos tamaños. Sí, vienen de distintos tamaños y para diferentes teléfonos, hay para los Samsung Galaxy, ese es para el iPhone 6. Ah, perfecto para mí. El tuyo es 6, pues para el tuyo es, mira, aquí está, te lo vamos a regalar para que se lo pongas, ahí lo tienes. Este es para mí. Estos son todos los accesorios que vienen con él y ¿dónde lo consiguen? Con la gente de Batteries Plus, por supuesto, nuestros amigos de Batteries Plus que están en Bayamón, en Caguas, en Atillo y en Mayagüez. A nosotros nos pueden seguir a través de las redes sociales. Ototecnología. Exacto. Arroba. Ototecnología y otro arroba guapa.tm. En YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes sociales y, por supuesto, después de esto siempre ponemos un videíto que hacemos aquí nosotros. No, y tiene que haber muchos videíto de estos en el aeropuerto o otros allá. Hay un montón de videíto en el aeropuerto. El chiste de hoy, espérate, que me lo hizo. Cuando llego al aeropuerto a las 3 de la mañana, allá de Aguadilla, muy simpático, me encuentro un taxista que se llama Bernabé Feliciano. Bernabé. Y Bernabé me hace este chiste. Bernabé le dio a un undanga y a un chilenca le hiciste los pies. Dice que habían dos loquitos. Dos loquitos. Uno se llamaba Normando. Y el otro, el pie. Entonces, va para allá, el loquito Normando está poniendo un clavo en una pared, se ve. Can, 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 can. Y le das, can, can, can. Y el clavo no entra. Y va el loquito del pie y le dice, chico, pero tú eres loco. Al revés. Tú no ves que ese clavo no es de ahí, le dice Normando. ¿A dónde? Y le dice, de la otra pared. Y le dice, de la otra pared. Y le dice, de la otra pared. Gracias por ver el video.